Naruto se despertó con un grito ahogado y sus ojos rinegan se abrieron con su color rojo sangre volviendo a convertirse en púrpura mientras lo hacían. Inmediatamente se sentó y miró a su alrededor. Todavía estaba tendido en el suelo donde se había desplomado. Hiraiya, Tenten, Asuma y Imata estaban parados a su alrededor mientras que Zabuza parecía estar atento a cualquier otonin restante. Estoy bien, habló rápidamente y se puso de pie. Lo siento, añadió tímidamente. Imata lo rodeó con sus brazos. ¿Qué pasó, Naruto? Uh, miró a su alrededor. Kurama quería hablar conmigo. Mi papá también. Tu papá, repitió Hiraiya, llamando inmediatamente la atención de Naruto. ¿Qué dijo él? Dijo Herotora, respondió Naruto rápidamente. Ese es el nombre del sapo que tiene mi llave de sello, y cuando tengamos un minuto, quiero hablar con él. ¿Soy solo yo quien está fuera del circuito? Zabuza intervino. ¿Quién diablos es Kurama? ¿Qué llave de sello? ¿Por qué la tiene un sapo? Todos esos son secretos de rango S, respondió Hiraiya con firmeza. Les aconsejo a todos que no cuestionen este asunto hasta que sea desclasificado, lo que puede ser en unos días o en unos años. Naruto, podemos hablar de Herotora más tarde, en privado. Ahora mismo, necesitamos, dividanse en tres grupos, terminó Naruto. Asuma-sensei, Zabuza-sensei, lleven a Temari y Sasuke a un equipo médico. Tenten, Gaara está inconsciente en ese bosque de allí. Señaló la natividad de un mundo de árboles dejado por el primero Kage, mientras Hiraiya parpadeaba sorprendido. Hiraiya-sensei, Ina-chan y yo vamos a encontrar al consejo de Konoha en este lío y entregar esto, metió la mano en su bolsa y sacó el pergamino del tercero, específicamente a Omura y Koharu. Hiraiya se adelantó y tomó el pergamino de la mano de Naruto. Niño, estos pergaminos solo se entregan al Okage y sus subordinados directos. Esta es su voluntad. Eso significa. De repente, Naruto se dio cuenta dolorosamente de que Asuma estaba a menos de cinco pies de él. Se giró para mirar a su Hounin-sensei, que estaba inquietantemente tranquilo y con el rostro inexpresivo. ¿Cómo ha ocurrido? Preguntó, después de unos momentos. ¿Orochimaru lo mató? Utilizó algo llamado sello de la muerte de la Reaper, respondió Naruto, para sellar al primer y segundo Okage y salvar nuestras vidas. También tomó las manos de Orochimaru, de alguna manera. Lo siento, Asuma-sensei. Dijo algo antes de. Mantén la voluntad de fuego ardiendo fuerte en mi ausencia. Asuma suspiró y se giró mientras sacaba un cigarrillo de su chaleco antibalas. Eso suena a lo que él diría. Encendió el tabaco con chacra de fuego y dijo en voz baja. Vamos, Zabuza. Ayúdame a sacar a Sasuke de esa casa, o de lo que queda de ella. Yo, iré a buscar a Gaara, dijo Tenten después de un largo y sorprendido silencio, y rápidamente se alejó corriendo en busca de su novio. Eso nos deja a nosotros, dijo Hiraiya sombríamente. Todo lo que nos queda por hacer ahora es concentrarnos en la misión. No podemos dejar que el dolor se apodere de nuestros pensamientos todavía, así que debemos continuar, por ahora. Inata asintió y Naruto respondió. Vamos a buscar a Koharu y Mura. Hiraiya le devolvió el pergamino después de una breve vacilación y Naruto lo guardó de forma segura en su bolsa. Inata, ¿puedes detectarlos con tu Byakugan? Silenciosamente activó su doujutsu y buscó en la aldea durante unos segundos. Están seis calles al norte de nosotros con Danzou Shimura, luchando contra algunos otonin restantes. Naruto frunció el ceño. Vamos. Jiji quería asegurarse de que su pergamino nunca terminara en manos de Danzou. No confiaba en el tipo, lo que significa. Nosotros tampoco deberíamos, terminó Kurama. Cuida lo que dices a su alrededor. ¿Cómo te va ahí dentro? Preguntó el Hinchuriki mientras saltaba por los tejados de Konoha. ¿Con el sello cómo está, todo roto? Cuando obtengas esa llave del sello, espero que arregles este lugar de todos modos, respondió Kurama de inmediato. Para empezar, quiero que desaparezcan estas varas. Será una guarida, no una jaula, y espero que parezca como tal. Cuando tengamos la llave, veré qué puedo hacer. Naruto permaneció en silencio y abrió su espada cuando vio a los tres ancianos que integraban el consejo de Konoha. Notó con tristeza que estaban bajo el ataque de un shinobi Otto que llevaba una máscara ambu y una capa negra que ocultaba el resto de su cuerpo y su equipo. Extraño. Pensé que Otto no tenía ambu. Yo también, chico. Kurama observó a través de los ojos de su anfitrión, levemente sorprendido, mientras Naruto abría su sable y usaba su jutsu de viento vacío. Los ojos del consejo de Konoha se abrieron cuando Naruto reapareció ante el ambu, tomándolo por sorpresa con un corte diagonal hacia arriba en el pecho de este último. El portador del sable volvió a desdibujarse, esta vez moviéndose detrás de su enemigo y asestándole un golpe similar en la espalda. Esto está mal, no debería haber podido tomar a un ambu con la guardia baja así. Naruto frunció el ceño, pero no dijo nada sobre el tema, en lugar de eso dejó que el ambu gritara y cayera hacia adelante. Esas heridas no son fatales, declaró el hinchuburiki en voz alta. No si recibes atención médica para evitar que te deshambres. A cambio de tu vida, hablarás con nosotros. Cuéntanos lo que queramos saber. El ambu no dijo nada, y después de unos segundos Naruto lo puso boca arriba, quitándole la máscara de cerámica para revelar que el hombre estaba muerto. Sus ojos miraban fijamente al sol. Chico tonto, comentó Danzou. Se espera que los ambu de cada aldea mueran antes de revelar los secretos de su aldea, incluso más que un shinobi ordinario. La tortura no significa nada para alguien que usa esa máscara, y la vida es un precio aceptable a pagar en cualquier momento. Este hombre probablemente tomó una pastilla suicida. Naruto se inclinó y abrió la boca del hombre, frunciendo el ceño. Había una secuencia de símbolos rectangulares grabados en la lengua, formando un rectángulo más grande. Esto no se parece a ninguna píldora suicida de la que haya oído hablar. Más bien, alguien accionó el interruptor de un huinjutsu. Eso encaja bastante bien con el estilo de Orochimaru. Se giró para mirar a los mayores y notó que Danzou estaba ileso, mientras que Koharu y Mura habían sido cortados ligeramente en varios lugares. Hiraiya y Jinata saltaron de los tejados para unirse a él, justo antes de que comenzara, yo, lamento decirles esto, pero Okage-sama es, muerto, finalizó Danzou. Escuché esa noticia hace varios minutos, e informé a Omura y Koharu hace menos de un minuto. Estábamos discutiendo quién debería sucederlo cuando ese Ambu, señaló el cadáver a los pies de Naruto, apareció. Sobre eso, Naruto examinó la máscara en su mano. Este tipo no era de nivel Ambu, ni siquiera cerca. Nunca sería capaz de derrotar a alguien con ese nivel de habilidad, entonces, ¿qué diablos estaba haciendo este tipo con una máscara Ambu? Le dio la vuelta a la máscara y pasó un dedo por la parte posterior de la máscara. Es auténtico, entonces lo tomó de un Ambu muerto. Si es así, ¿por qué? Me parece poco probable, dijo Danzou con calma. Los Ambu pueden ser reclutados de cualquier edad y nivel de habilidad. No son elegidos por su poder sino por su poder potencial y su actitud para las misiones Ambu. Tortura, asesinato, ese tipo de cosas. Significa que un Ambu recién reclutado puede estar en cualquier lugar entre Chunin y el nivel superior de Hounin. Entonces, ¿por qué Orochimaru enviaría un luchador de nivel Chunin tras ustedes tres? Está sacando conclusiones precipitadas, respondió Danzou. Este probablemente era solo un soldado de infantería que nos vio aquí y decidió ganarse. El favor de Orochimaru eliminando el consejo de Konoha. Orochimaru no nos subestimaría a los tres tanto como para pensar que un Chunin podría matarnos, sin importar la edad que tengamos. Conseguido. Naruto permaneció en silencio por unos momentos. Todo lo que ha dicho es razonable, pero, de alguna manera parece fuera de lugar. No creo que confiaría en él, incluso si Hiji no nos hubiera advertido sobre él. Okage-sama, me dio esto antes de morir. Sacó el pergamino de su bolsa y se acercó para entregárselo a Omura. Como esperaba, Danzou inmediatamente lo alcanzó y frunció el ceño cuando Naruto retiró su mano bruscamente. También insistió en que me asegurara de que no lo pusieras en tus manos, continuó, sorprendiendo a Omura y Koharu. Tal vez podrías explicar por qué. Mientras observaba a Naruto entregarle el pergamino a Koharu, Danzou permaneció en silencio, considerando cuidadosamente su elección de palabras. Hiruzen no estuvo de acuerdo con los métodos que he usado para proteger la aldea. Probablemente imaginó que destruiría su voluntad para potencialmente convertirme en Okage, en lugar de quien él eligiera. Para ser honesto, lo habría considerado, sin embargo, actualmente carecemos del apoyo necesario para reclamar el sombrero. Hay otros candidatos a los que el pueblo en su conjunto apoyaría más. Asintió a Jiraiya como ejemplo. Entonces, Koharu donó, escuchémoslo. ¿A quién nombró Hiruzen como su sucesor? Koharu escaleó más abajo en el pergamino. Ha escrito mucho más que eso aquí, dijo después de un momento, pero nombró a Tsuna de Senju su primera opción como quinto Okage, seguido por Jiraiya y luego Kakashi Atake. Ella suspiró. Hay tanto escrito aquí, tanto en qué pensar. ¿Puedo verlo? Danzou preguntó cortésmente. Koharu negó con la cabeza. Él está escrito, aquí en la parte superior, que tienes prohibido leer el pergamino bajo cualquier circunstancia. Danzou frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Eligió a Jiraiya para que fuera el guardián del pergamino hasta que se cumplieran sus instrucciones. Le entregó el pergamino al sapo sabio. Se espera que permanezca en contacto con nosotros, declaró, para que el consejo pueda cooperar con usted para llevar a cabo las órdenes póstumas del tercero Kage. ¿Por qué yo? Preguntó el sabio con incredulidad. Sospecho que es porque muchas de esas instrucciones son específicamente para ti, admitió. ¿Dónde empezamos? Preguntó con un suspiro. Promociones de Chounin, respondió Koharu. Okage-sama sintió que a Konoha y Tsuna les convendría promocionar a nuestro genin ahora, en lugar de esperar hasta que tengamos un quinto Okage para entregar los chalecos formalmente. Lanzó una mirada prolongada y evaluadora a Naruto, confundiendo al chico. Genin Uzumaki y Yuga, cada uno de ustedes debe escribir un informe formal de lo que sucedió con usted, Okage-sama y Orochi-maru. Se espera que Gaara no Sabaku haga lo mismo. Entréguelos mañana por la mañana. Se giró para irse, seguida por Omura. Cuando llegue el momento, te convocarán para la ceremonia de ascenso de Chounin. Danzó observó a los otros dos ancianos irse y luego dirigió su atención a Naruto. Vi esa mirada que te dio, niña, declaró. Me dice que Hiruzen escribió algo sobre ti en ese pergamino, y ella se sorprendió. Él espera, esperaba grandes cosas de ti. Eventualmente ascenderás al poder en esta aldea, y cuando llegue ese día, no no me conviertas en tu enemigo. Oponerse a mí es oponerse a los intereses de Konoha. Es traición, y te mataré por ello. Naruto consideró esto durante varios segundos. Si, no quieres ser mi enemigo, dijo vacilante y con cuidado, entonces no lo seas. Muéstrame que puedo confiar en ti, cuando llegue el momento. Danzó se rió entre dientes y se giró para irse. Somos ninja, muchacho. La confianza es un concepto que no es para los de nuestra especie. Hace que nos maten. De todos modos, no deberías hablar como si alguna vez fueras a ser un jugador de este juego a mi nivel. ¿Y en qué nivel estás jugando exactamente? Danzó dejó de alejarse y miró por encima del hombro a Naruto. Todos los niveles, respondió solemnemente. ¿Cómo debo detectar e interceptar una amenaza a mi aldea en todos y cada uno de los niveles? En términos más simples, eso significa que soy un jugador del más alto nivel. Tengo el mayor poder, autoridad y control. Veo lo más lejos posible. Mi espada es la más mortífera y mis planes son los más extensos. Recuerda esto. Solo hay un rey en el lado del tablero de Konoha, y no es ni el Daimyo ni el Okage. Luego se fue. Naruto frunció el ceño. Eso pensé, apretó su puño derecho alrededor de la empuñadura de su espada. Danzó y Gigi estaban luchando por el control de la aldea, detrás de escena. Ahora que Gigi se ha ido, selló el arma, todavía frunciendo el ceño pensativamente. Necesitamos desesperadamente un quinto Okage. No te preocupes demasiado por eso, chico. Hiraiya puso una mano sobre el hombro de Naruto, llamando inmediatamente su atención. Sarutobi-sensei logró mantener a Danzou bajo control lo suficiente como para que Tsunade pudiera manejarlo. El sabio retiró su mano. Ahora vayamos a tu casa y solucionemos el problema con tu sello. Los ojos de Naruto se abrieron brevemente y, a pesar de los acontecimientos anteriores del día, sonrió. Sí, cuanto antes abra el sello, mejor. ¿Realmente lo vas a hacer, eh? Hiraiya estudió el rostro del chico. Vas a apostar la seguridad de la aldea a poder confiar en un demonio sobrenatural que destruyó la mayor parte una vez antes, y además mató a tus padres. El joven Uzumaki asintió. Así es. Confío en él, ahora hagamos esto. X-Jutsu convocando. Hiraiya golpeó el suelo de la casa de Naruto con la palma de la mano, convocando a un sapo naranja y negro que medía aproximadamente un pie de altura. Hiraiya parpadeó, desorientado por su invocación, luego se cruzó de brazos y miró a Hiraiya y Naruto. Hirotora, este es Naruto Uzumaki. Naruto, este es Hirotora. Hiraiya, saludó simplemente el sapo. Entonces, ¿para qué me llamaste? Es hora de darle a Naruto la llave del sello. Hirotora lanzó una mirada al Hinchuriki y luego sacudió la cabeza. Estás bromeando. Hiraiya permaneció en silencio. Es solo un niño, Hiraiya. El nueve colas corrompería su mente para abrir el sello en cinco minutos. En realidad, dijo Hiraiya con una sonrisa, el plan es que él abra el sello. Él y el nueve colas aparentemente están cooperando, sí, a mí también me cuesta creerlo, agregó el sabio cuando vio Hirotora abrió la boca con enojo, pero Minato fue quien le dio tu nombre al niño. Hirotora consideró esto durante varios segundos. ¿Sabes qué? Bien. Hiraiya, te conozco lo suficiente como para saber que no me pedirías que hiciera esto a menos que estuvieras absolutamente seguro. Hiraiya asintió y el sapo suspiró. Entonces hagamos esto. Se volvió hacia Naruto. Última oportunidad para decirme que todo esto es una broma de mal gusto, chico. Naruto negó con la cabeza. Esto es real, créelo. Bien entonces. Hirotora saltó en el aire, abrió la boca de Naruto y saltó. Los ojos de Naruto se abrieron y sintió arcadas, mirando a Hiraiya y Jinata en busca de ayuda. En cambio, Hiraiya extendió la mano y empujó a Hirotora hasta el fondo de la garganta de Naruto. ¿Para qué diablos fue eso? Naruto se atragantó enojado. Me tragué un sapo vivo. Pensé que me iba a dar la llave del sello. Hirotora es prácticamente la llave del sello, respondió Hiraiya, riéndose. Es lo que se llama un sapo de pergamino, y una vez que su contratista escribe algo en el pergamino que tiene en su vientre, guarda ese secreto por el resto de su vida. En este caso, ese secreto es la clave, y el contratista era tu padre. Una vez que haya terminado de copiar esa información directamente en tu mente, regresará al monte Myoboku. Naruto consideró esto. Eh, se sentó en el suelo y luego se acostó cómodamente. Regresaré enseguida, declaró, y cerró los ojos. Inmediatamente los abrió de nuevo y se sentó frente a la jaula que representaba el sello de los ocho trigramas. Bienvenido de nuevo, lo saludó Kurama. No puedo creer que esto esté sucediendo realmente, después de tantas décadas, señaló con entusiasmo. Naruto miró su brazo derecho que le picaba y se subió la manga para revelar un Fuinjutsu complejo pero incompleto escrito en su antebrazo. Así que, ¿cuál es el plan? Me quedaré aquí durante los próximos años, para que mi chakra pueda mezclarse con el tuyo y hacerte más fuerte, respondió el zorro. Para que ese proceso continúe, la mayor parte de mi chakra necesita permanecer en este sello, pero debería poder sacar de forma segura una pequeña porción fuera de tu cuerpo. Solo podré dejar el sello en un forma más pequeña y menos poderosa. Naruto sonrió y asintió. Haz eso. Asusta al peor visaje. Kurama le devolvió la sonrisa y continuó. Una vez que tu chakra azul humano termine de volverse púrpura debido a mi influencia demoníaca, dejaré el sello por completo, lo que me lleva al siguiente punto. No uses mi chakra a menos que tu vida dependa de ello. Después de lo que pasó la última vez, creo que sus efectos en ti son peores de lo normal. Peor de lo normal, repitió el niño. Te refieres al dolor que sentí cuando lo usé hoy. Correcto. La tensión que suponía para tu cuerpo manejar incluso ese ligero rastro de chakra rojo era comparable a lo que sentían Mito y Kusina usando una capa de dos colas de la versión 1. Creo que una versión 2 te mataría directamente. Naruto frunció el ceño preocupado. Sí, esas son las malas noticias, admitió Kurama, pero la buena noticia es que ahora ya tienes un poco de chakra púrpura. Tu cuerpo absorbió el chakra rojo que me quitaste y lo mezcló con el tuyo. Intentaré usarlo ahora, respondió Naruto. Necesitamos saber si puedo usarlo de forma segura. Frunció el ceño concentrado, luego parpadeó varias veces mientras sus ojos azules se volvían karmesí. Creo que está funcionando. Lo es, confirmó el 9 colas. Ahora sabemos que puedes usar chakra rojo una vez que esté adecuadamente mezclado con azul. ¿Sientes algún dolor? Ninguno. Entonces usa solo chakra azul y morado, nunca rojo. No querrás envenenarte hasta morir, ¿verdad? Naruto sacudió la cabeza y luego notó que la picazón en su brazo había cesado. Está bien, hagamos esto. Puso su mano derecha sobre su vientre y torció su muñeca. Él y Kurama observaron con interés como los barrotes de la jaula eran rápidamente reparados. Ahora, para abrir el sello por completo, giró su muñeca hacia el otro lado y observó como la cerradura de la puerta se retraía hasta perderse de vista. Kurama empujó las puertas vacilantemente y sonrió cuando se abrieron de golpe. Soy libre. Rugió alegremente. Después de 100 años de eso, por fin soy libre. Él rió. Niño, ni siquiera puedo decirte lo emocionado que estoy de estirar las piernas después de tanto tiempo, el zorro dejó escapar un breve suspiro. Aún así, supongo que tenemos que terminar de resolver esto, ¿no? Naruto asintió. Dijiste que querías que este lugar pareciera más una guarida, ¿verdad? El Hinchuriki volvió a girar el sello. Kurama rugió en shock e incredulidad cuando una serie de enormes puertas Torii se cerraron de golpe en su espalda, cola y cuello. Niño idiota. Rugió. Esto no es gracioso. Ups, dijo Naruto débilmente, y giró el sello nuevamente, liberando a Kurama. Esto es un poco difícil de entender, ya sabes, veamos, giró la llave más lentamente y visualizó con que quería reemplazar la jaula. Una enorme cueva de suave piedra negra lo suficientemente grande como para albergar cómodamente al nueve colas se levantó lentamente del suelo, y Naruto se detuvo antes de agregar antorchas con siniestras llamas rojas para iluminar el interior de la cueva. Por si acaso, añadió corrientes de lava corriendo por el exterior de la cueva y una nube de humo negro a su alrededor, luego se volvió hacia Kurama y sonrió con orgullo. Kurama asintió con aprobación. Ciertamente parece, demoníaco, señaló. Mejor que una jaula dorada brillante, de todos modos. Sí, podría acostumbrarme a esto, le sonrió al Hinchuriki. Ahora salgamos y demostremos que tienes razón, chico. Naruto se sentó, justo después de que un zorro naranja de tres metros de largo con una única cola tupida saltó de su sello y aterrizó junto a él. Hiraiya saltó hacia atrás, listo para la batalla, pero Inata simplemente parpadeó sorprendida. Kurama, este es Hiraiya, anunció Naruto, Hiraiya, te presento a Kurama. Kurama mantuvo contacto visual con el sabio por unos momentos, observando la reacción de Hiraiya. Había olvidado lo que se siente al tener el tamaño de un humano, miró hacia el interior de la mansión Uzumaki. Bonito lugar, Naruto, señaló. Me gusta que la puerta no esté cerrada con llave desde fuera. Hiraiya parpadeó ante eso. Difícilmente puedes culparnos por, sellarme. Kurama no se molestó en girarse y enfrentar al sabio. Oh, no te culpo en absoluto. Solo hay una persona que todavía vive para asumir la culpa y el castigo por mi siglo de prisión. Su nombre es Madara Uchiha, y cuando llegue el momento, iré a matarlo yo mismo. Madara hipnotizó a Kurama para que atacara la aldea, en ambas ocasiones, explicó Naruto brevemente. La historia completa es mucho más compleja, pero no es mi historia la que tengo que contar, ¿sabes? ¿Dónde está la cocina? Kurama llamó desde lo alto de las escaleras. No he comido nada en cien años excepto ese pequeño bocado de chakras en Jutsu. X dos días después, Tenten miró por la ventana de la tienda de su familia, frunciendo el ceño ante el aguacero afuera. Es como si los propios Kami estuvieran llorando por Okage-sama, suspiró y volvió su atención a su último trabajo. Una nueva versión de su armadura de barrera, luego parpadeó cuando llamaron a la puerta. Con el clima tan malo afuera, ¿quién vendría aquí? Sí. Abrió la puerta y sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Naruto? ¿Inata? Ella se hizo a un lado. Entra, pero eh, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Esperábamos hablar contigo sobre tu proyecto Fuinjutsu, respondió Naruto, y metió la mano en su bolsa para sacar un pergamino. Estaba armando esta selección de Fuinjutsu del clan Uzumaki para nosotros, para que tú, en realidad, pudieras trabajar con ellos, y Ina-chan me estaba ayudando. Me topé con algo que me interesó en trabajar con ustedes dos, continuó Inata. Había un sello en la biblioteca de Uzumaki que parece funcionar como sustituto de los sellos manuales. Requiere un control de chakra de alto nivel, pero si lo usara, podrías lanzar tu jutsu de agua sin ningún sello manual, se dio cuenta Tenten. Está bien, entonces veamos este sello, tal vez pueda recrearlo. Inata sacó un trozo de papel enrollado del bolsillo de su nueva suradera con capucha blanca y lavanda, que le llegaba hasta la mitad del muslo. Aparentemente esperaba llegar a serlo. Tenten desplegó el papel y silbó. Vaya. No entiendo este guión, pero este sello es una obra de arte. Al ver la mirada confusa que Inata le estaba dando, Tenten continuó. No sé cuánto sabes sobre Fuinjutsu, así que déjame explicarte. Un sello normal de esta complejidad consistiría en varias capas, y sólo la superior. El diseño del sello en sí es visible. Con la escritura de sellado normal, habría un símbolo grande en el centro del sello, con párrafos de texto en forma a su alrededor. Ese símbolo es un punto de sellado, y cuantos más puntos tenga el sello, más fuerte y complejo es. Las capas debajo serían grandes bloques de texto en el mismo guión, y cada uno se desvanecería en el material, como papel, tela o piel, a medida que se escribe. Pero este sello, agitó el papel, según la descripción aquí, es sólo una capa y tiene seis puntos de sellado. Además de eso, no hay mucho texto alrededor de los puntos de sellado. Todo el texto que está aquí está dispuesto en un círculo, con los puntos de sellado dispuestos en un círculo más pequeño dentro, pero lo más extraño es, mira lo complejos que son los puntos en sí, cada uno está hecho con una sola pincelada, pero es como si cada uno fuera sólo un párrafo del guión sellado con un personaje fluyendo hacia el siguiente. Ella sonrió. Este sello no se parece a nada que haya visto. Todos los Uzumaki Fuinjutsu son así. Compruébalo tú mismo, respondió Naruto y le entregó el pergamino que sostenía. Tentena sintió y lo tomó. Después de revisar rápidamente el pergamino y descubrir que los únicos sellos que llevaba eran los de almacenamiento básico que contenían más pergaminos de Uzumaki, lo enrolló nuevamente. Entonces, Inata, estabas hablando de obtener una copia de este sello. Debería poder colocarlo en un guante o algo así. Hizo una pausa pensativa. Ya comencé a trabajar en el segundo prototipo de traje de barrera, y estoy pensando en encontrar una manera de hacer que el tercero sea más holgado. Algunas personas realmente no se sienten cómodas usando un traje ajustado todo el tiempo. Al ver a Inata abrir la boca para hablar, rápidamente añadió. No es que eso sea algo malo. Ni siquiera es habitual que alguien se sienta cómodo con eso, y, Tenten-chan, Inata la interrumpió tan cortésmente como pudo. Yo, esperaba probarme uno, en realidad, Tenten parpadeó, notando que Naruto parecía tan sorprendido como ella. ¿En serio? ¿Qué provocó esto? Un, Inata jugó con sus dedos, y avanzó para susurrar, Naruto-kun, como que me dio en bikini una vez, y él, le sangrió la nariz. Eso significa que piensa que me veo atractiva. ¿Verdad? Si él piensa que me veo bien, ¿por qué no debería hacerlo? No debería rechazar una armadura como la tuya, solo porque soy un poco tímido con mi cuerpo, ¿verdad? La inventora parpadeó de nuevo, luego comenzó a sonreír maliciosamente, mirando de un lado a otro entre ella y Naruto. Ah, ya veo, Inata palideció y se sonrojó ante esa sonrisa. Bien. Entonces veamos qué podemos hacer. ¿Tenías algo específico en mente? Agradecida por lo que pensó que era un cambio de tema, Inata se apresuró a dar su explicación. Creo que mi traje debería ser marrón, no negro. El negro puede hacer que un shinobi se sobrecaliente en climas cálidos. Por eso dejamos de usarlo hace siglos. Konoha cambió al azul y al verde, pero yo estaba pensando más en un patrón de camuflaje digital marrón. La boca de Tenten se abrió ligeramente mientras Inata continuaba. En diversos grados, el marrón puede mezclarse con la mayoría del terreno. Los troncos de los árboles en los bosques de la Tierra del Fuego, el desierto en la Tierra del Viento, el terreno rocoso en la Tierra y el rayo. La cubierta de un barco que navega alrededor de la Tierra del Agua, incluso. También estaba pensando que la tela debería ser un poco más gruesa, tal vez una capa de la que usamos para los chalecos antibalas, de modo que incluso si un ataque atraviesa la barrera, la tela podría atrapar algo como una cuchilla y potencialmente detenerlo incluso sin el barrera. Además, si cosieras una armadura de malla entre dos capas de tela antibalas, obtendrías aún más protección sin ninguna señal de que el traje sea una armadura. Eso es, bueno, no quiero decir genio, pero, maldita sea. Tenten sonrió. Y si todos los Uzumaki Fuinjutsu están escritos en pequeños paquetes como este, asintió hacia el pedazo de papel que llevaba el sello que Hinata pidió, entonces tengo una idea para proteger el sello en sí. Podría ponerlo en el interior de un placa de armadura, cosida al traje, para que nadie pudiera intentar atacar el sello con un ninjutsu destinado a perforar barreras. Levantó el pergamino que Naruto le había dado. Incluso si ese no es el caso, podré llevar mi trabajo a un nivel completamente nuevo con el guión de Uzumaki. Ni siquiera puedo expresar lo agradecida que estoy, admitió, pero dame algo de tiempo. Aprender estas cosas y me pondré a trabajar para devolverte el dinero. Hizo una pausa y miró el anillo de bronce en el dedo de Hinata. Bien, había algo más de lo que quería hablarte, Naruto. Ella señaló el anillo de Hinata. ¿Cómo hiciste esa arma para Hinata? Mi doujutsu tiene un poder llamado Camino Asura, respondió Naruto, activando su Rinnegan y extendiendo sus manos frente a él. Puedo usarlo para crear algo de la nada. El primer nivel de su poder convierte mi chakra en un metal líquido que puedo moldear, pulsó su chakra y un líquido plateado y flotante brotó de sus palmas, transformándose gradualmente en un simple alfanje. El segundo nivel me permite absorber un rastro de un material, hizo una pausa para sacar un shuriken de su bolsa y dejar que se licuara y se evaporara en su mano, y replicarlo. Esta vez el acero líquido flotó de sus manos y lentamente le dio forma de fuma shuriken. Así es como hice el bastón de Inachan. Tenten permaneció en silencio durante unos segundos y luego parafraseó, puedes crear armas de la nada. Naruto asintió. Y debido a que estás cultivando estas cosas como si fueran plantas, ¿puedes darle forma a los materiales de maneras que ninguna herramienta podría hacerlo sin romper el material? Suena bien. ¿Tienes idea de cuántos herreros ninja fantasean con tener una habilidad como esa? Ella preguntó con incredulidad y él negó con la cabeza. Una pregunta más, ¿el metal está caliente cuando está en ese estado líquido? No me parece. Distraídamente pasó un dedo por el fuma shuriken. Puede que necesite más chakra, pero podría calentarlo si quieres. Naruto, ¿no lo ves? Ella sonrió. Inata, ¿puedo tomar prestado tu bastón por un segundo? La yuga asintió y abrió su arma. Usaré esto como ejemplo. Las incrustaciones de oro en este bastón son una sola pieza sólida, colocada suavemente en la madera y rodean todo el eje. Eso es físicamente imposible de replicar con cualquier herramienta, porque si si forjases la pieza de metal por separado, no podrías encajarla en el bastón. Si intentaras aplicar el metal al bastón mientras aún está caliente y maleable, la parte de madera se incendiaría. Le devolvió el bastón a Inata. Con tu camino a Shura, no hay límite en lo complejos que pueden ser nuestros diseños. Los tres crearemos herramientas ninja diferentes a todo lo que el mundo haya visto jamás. X-Koharu Takane estaba sentado en el escritorio del ocaje, con Omura a su izquierda y Hiraiya a su derecha. El escritorio había sido casi despejado, dejando solo un pergamino frente a ella. Este pergamino era blanco, y el kanji de fuego en tinta roja era la única marca que llevaba. Ella suspiró y miró a los nueve genin que estaban en la habitación. Hubiera preferido que el ocaje fuera quien hiciera esto, admitió, ya que mis decisiones aquí inevitablemente serán cuestionadas por el quinto, sin importar quién acepte el sombrero primero. Debo advertirles de la posibilidad de que aquellos a quienes ascienda a Chounin puedan ser degradados nuevamente a genin, y viceversa. Los genin asintieron para mostrar su comprensión y Koaru continuó. Muy bien, comencemos. Naruto Uzumaki. El chico rubio dio un paso adelante y asintió. En tu partido con Inata y Uga, demostraste tu dominio de los cinco elementos, una amplia gama de usos para tu Keku y Genkai, y la capacidad de planificar una estrategia de ataque con múltiples etapas, la mayoría de las cuales hicieron uso de tus reservas de chakra inusualmente grandes. Que, según me han dicho, comenzará a aumentar pronto. Ella sintió de nuevo. Además, luchaste junto al último tercero Kage, y lograste mantener el ritmo de un Edo Tensei del primero Kage que, a nuestro entender, no estaba en pleno poder. Por lo tanto, hemos llegado a la decisión de que tu capacidad en el campo es de nivel chunin o superior, y has demostrado suficiente responsabilidad con tu poder y las vidas de tus aliados para merecer una promoción chunin. Felicitaciones. Gracias, Utakane-sama. Koaru asintió y continuó. Inata-yuga. Al notar lo nerviosa que estaba la chica de ojos pálidos, el mayor suspiró brevemente y luego comenzó. Relájate, niña. Sería francamente ridículo negarte un ascenso, con el nivel de poder que has demostrado. La boca de Inata se abrió ligeramente, pero su cuerpo se relajó visiblemente. En primer lugar, demostraste una habilidad respetable con el estilo Gendle Fist, luego mostraste un Jutsu Byakugan completamente nuevo, al que luego agregaste tu afinidad. Hablando de esa afinidad, Zabuza Momochii ha testificado que tu habilidad combate release sería considerado nivel chunin en Kiri. También demostraste competencia con Buki Jutsu y algo de habilidad en Gen Jutsu. En tu informe, afirmaste haber luchado contra el segundo Okage de manera uniforme con Jutsu de agua. Mencionaste que se estaba restringiendo al nivel de poder que tenía a tu edad, pero sigue siendo una prueba más de tu habilidad, sin mencionar que avanzaste por completo en los exámenes chunin. Se te ha considerado digno de ser un chunin, felicidades. Inata chilló de alegría y se giró para abrazar a Naruto, pero lo soltó cuando Koharu se aclaró la garganta con fuerza. Kankurou. El titiritero asintió y dio un paso adelante. Demostraste considerable destreza y precisión en el uso de tu títere, y cuando ese títere fue neutralizado, hiciste lo único sensato y perdiste. Sin embargo, Kankurou hizo una mueca, lo que mostraste en tu combate fue insuficiente para que pudiéramos concluir que estás listo para ser un chunin. Mis disculpas. Kankurou asintió solemnemente y dio un paso atrás. 10-10. La inventora tragó saliva y dio un paso adelante. En tu combate con Kankurou, mostraste la previsión de neutralizar a tu oponente sin herirlo o incluso dañar su arma, sabiendo que estaría luchando por su vida en la invasión. Luego demostraste todo tu potencial en combate contra Inata. Yuga. Tu arsenal único de armas y la habilidad con la que las manejas han dejado en claro que estás en el nivel chunin en combate. Además, tu papel en la invasión resultó crucial para nuestra victoria. Tus tácticas contra la invocación de serpientes de Orochimaru fueron abrumadoramente exitosas, y cuando Hiraiya Dono dejó en claro que no podías ayudarlo contra Manda, demostraste ser un táctico sensato una vez más. Reuniendo refuerzos para defender al único sanin actualmente de ala la aldea. Lo más probable es que le hayas salvado la vida al hacerlo. Hiraiya asintió y Tenten sonrió. Felicidades por su promoción. Temari. El portador del abanico asintió solemnemente, esperando lo peor. El suyo fue un caso inusual. Ella parpadeó sorprendida. Aunque tu habilidad con el elemento viento parece ser del nivel chunin, y tu destreza táctica ciertamente lo es, nos vimos obligados a concluir que simplemente no demostraste suficiente habilidad para que podamos estar seguros. Por lo tanto, no serás ascendido. A chunin hoy, pero tus misiones futuras serán monitoreadas para ver si eres digno de ese título. Si lo demuestras, se te dará un ascenso de campo a chunin. Temari sonrió y asintió agradecida. Shikamaru Nara. Él bostezó, sin molestarse en responderle a Koharu de ninguna manera, lo que la tomó por sorpresa y la irritó un poco. Aunque demostraste una habilidad considerable con el jutsu del clan Nara, tu habilidad táctica es mucho más significativa aquí. Cuando derrotaste a Temari, el niño abrió la boca para discutir pero ella lo interrumpió, dijiste que tenías dos adicionales. Cien movimientos planeados de antemano. A este tipo de genio táctico simplemente no se le puede negar una promoción de chunin. Tanto tu sensei hounin, Kurena y Yui como Asuma Sarutobi, me dijeron que eres vago por decirlo menos, pero como chunin lo harás. No se te permitirá continuar con este comportamiento. Ponte en forma, chunin Nara. Qué fastidio, respondió sin rodeos. HMPH. Koharu dirigió su atención al siguiente genin de la lista. Sasuke Uchiha. HN. Mostraste habilidad con tu lanzamiento de fuego y lanzamiento de rayo dignos del rango chunin o incluso superior. El Uchiha sonrió con orgullo, sin embargo, agregó, y su sonrisa se desvaneció, mostraste poco o ningún tacto en la batalla, tanto durante como después del torneo. Tu sensei kakashi ataque afirma que generalmente eres más sensato que esto, y no tengo ninguna razón para no creerle. Pero no podemos, con la conciencia tranquila, ascenderte a chunin con lo que nos has mostrado. Mis disculpas. Sasuke permaneció en silencio por unos momentos, luego suspiró casi imperceptiblemente. Lo haré mejor la próxima vez, Koharu-sama. Kiba Inuzuka. Tu habilidad con el elemento fuego es igualmente impresionante a la de genin Uchiha, y ha sido tan lejos como para mostrar múltiples jutsu originales con él, incluido un nuevo jutsu Inuzuka elemento fuego. Además, mostraste y te mantuviste al margen, un la única táctica en la que sobresaliste. La intimidación. Demostraste ser capaz de aterrorizar a shinobi mucho más experimentados que tú durante la invasión, a pesar de que tus heridas de las semifinales no estaban completamente curadas. Kiba levantó la mano en silencio, y Koharu hizo una pausa para dejarlo hablar. Las lesiones en el segundo nivel de mi modo yondo y mi cuerpo humano son mutuamente excluyentes. Debido a que me transformé, estaba con toda mi fuerza durante la batalla, y fue solo después de que volví a cambiar que tuve cuatro costillas rotas nuevamente. Por cierto, lo siento, añadió Chouji tímidamente. No te preocupes, Kiba sacudió la cabeza con desdén. ¿Entonces hice a Chouounin? Koharu levantó una ceja ante su franqueza y luego respondió. Sí. Felicitaciones. Gracias. Kiba dio un paso atrás. Chouji a Kimichi. El chico corpulento asintió y Koharu comenzó. Realmente no tengo mucho que decir sobre ti, solo que tus habilidades de combate son innegablemente del nivel Chouounin. Simplemente te habríamos dado el ascenso, pero ha habido una petición de tu parte. Compañeros de clan y Chouounin Nara. Los ojos de Chouji se abrieron con incredulidad, antes de que Koharu agregara. Entrega la píldora roja a Kimichi y serás ascendido. Claro, Chouji buscó en su bolsillo, ¿pero por qué? El clan Nara Kimichi te considera una especie de prodigio estos días y no quiere que te mates en la batalla antes de que tengas la oportunidad de alcanzar tu máximo potencial. Yo mismo no entiendo completamente la situación, así que es mejor que estés en una situación así. Preguntándole a tu padre sobre esto. El recién creado Chouounin consideró esto por un momento. No, se encogió de hombros y dejó la pastilla roja sobre el escritorio. De todos modos, no planeaba usarlo y confío en mi papá y mi mejor amigo. Bueno, entonces, Koharu volvió su mirada hacia Naruto. Ahora debo pedirles a todos, excepto a Chouounin Uzumaki, que abandonen la habitación. Después de una breve vacilación, 8 de los 9 ninjas de Konoha salieron de la habitación, dejando a Naruto, Koharu, Omura y Hiraiya. Koharu suspiró de nuevo y buscó en uno de los cajones del escritorio del Okage, sacando una sola hoja de papel. Puedo entender tu confusión, Chouounin Uzumaki, reconoció, pero basta decir que esta fue una de las órdenes póstumas del tercero. ¿Algo que ver conmigo? Preguntó Naruto. No lo entiendo. Yo era cercano a él. Incluso lo llamé Jiji, pero porque él, no hay necesidad de hacerte el estúpido, chico, interrumpió Hiraiya. Ellos saben sobre Kurama. Los ojos de Naruto se abrieron ligeramente. Entonces, ¿estoy en algún tipo de problema? ¿Porque soy el anfitrión del 9 colas? Para nada, Koharu le dio una leve y amistosa sonrisa. Todo lo contrario, de hecho. Ella se inclinó hacia adelante. Permíteme ser franco, Naruto. Los Hinchuriki siempre han sido considerados armas preciadas en sus aldeas, y es cierto que algunos los tratan peor que otros. Como anfitrión de una bestia con cola que coopera voluntariamente contigo, con nosotros, tienes el potencial. Convertirme en el shinobi más fuerte de esta aldea, un activo crucial, pero para eso, hizo una pausa y asintió hacia la puerta mientras Ibiki Morino la abría. Necesitarás experiencia. Te recuerdo, Naruto estudió el rostro del Hounin especial, de los exámenes Churunin. Eres Ibiki Morino, ¿verdad? Él asintió. Tú te especializas en la tortura, señaló el portador del Rinnegan con un dejo de preocupación. ¿Qué diablos quieres conmigo? Tortura no es el término adecuado para mi especialidad, respondió el supervisor con una sonrisa. Me especializo en poner tensión en la mente de un shinobi, determinando cuánto pueden soportar, hasta dónde pueden estirarse psicológicamente. Quizás te interese saber que soy supervisor de los aspirantes a Hounin, y también pongo a prueba las mentes de los seleccionados para el programa Anbu. De nuevo, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Sarutobi-sama quería que ganaras experiencia en el campo lo más rápido posible, comenzó Koharu su explicación. También quería que tuvieras acceso a un libro de bingo, que solo se entrega a Hounin y Anbu. Naruto comenzó a ver hacia dónde se dirigía. Hubo algunas otras razones que aún no puedo contarte, pero basta decir que te están ofreciendo la oportunidad de unirte a los Anbu. Si aceptas, el Hounin especial morino te someterá a una prueba de tres etapas de tu fortaleza mental, y si apruebas, te convertirás en un Anbu novato y se te dará el control de un escuadrón de tu elección. Koharu hizo una pausa, dejando que esto asimilara, antes de agregar su carta de triunfo, viendo que los tres miembros del equipo 8 de Genin acaban de ser promovidos, ese equipo acaba de ser disuelto y tendrás derecho a elegir a cualquiera o a todos sus miembros para tu escuadrón. Naruto examinó el papel sobre el escritorio del Okage y notó que era un contrato con un espacio en blanco para su nombre. Yo, frunció el ceño. ¿Qué pasa si no hago esta prueba? Seguirás siendo un Chouounin, y los antiguos miembros del equipo 8 serán colocados donde el Okage crea conveniente cuando tome el sombrero. Para ser honesto, es probable que permanezcas en un grupo con tus amigos, pero, pero Sarutobi podría estar un poco decepcionado de que hayas rechazado, intervino Ibuki. Naruto miró irritado al torturador. Jiji estaría más feliz sabiendo que yo tomé mi decisión, no la suya, respondió bruscamente, e Ibuki asintió con aprobación. Aún así, esta es una gran oportunidad, y Jiji tenía una razón para querer que me uniera a los Sambu. Sabía lo que estaba haciendo, suspiró y jugó con la punta de cabello blanco en el borde de su frente cuando usó Rinne Tensei en Hinata, casi suicidándose en el proceso. Yo, lo haré, haré la prueba. Ibuki sonrió. Entonces firma ese contrato y sígueme. Mientras Naruto era sacado de la oficina del Okage, Hiraiya se volvió hacia Koharu. ¿Por qué no se lo dijiste? Esa información está por encima de su nivel de autorización, respondió simplemente Koharu. Si pasa la prueba de Ibuki y se convierte en Anbu, tienes mi permiso para decírselo tú mismo. Incluso si fracasa, es mejor que sepa toda la verdad. Hiraiya frunció el ceño pensativamente. De una forma u otra, tengo que decírselo cuando vayamos a buscar a Tsunade. Ese tipo de información seguramente surgirá cuando hable con ella. Que así sea, suspiró Koharu. Pero asegúrate de que al menos se lo guarde para sí mismo, Hiraiya. X. Mientras tanto, Naruto simplemente había sido conducido por un pasillo y un tramo de escaleras, hasta un salón de clases de la academia actualmente ocupado únicamente por un hombre de cabello rubio y ojos verde azulado apoyado contra el pizarrón al frente de la sala. Inoichi, este es Naruto Uzumaki. Naruto, conoce a Inoichi Yamanaka. Él realizará la segunda prueba. Encantado de conocerte, saludó cortésmente Inoichi. Espera, segunda prueba. Naruto habló. ¿Es esta como la décima pregunta de los exámenes Chounin? ¿La primera prueba fue simplemente registrarse? Me temo que no, y Vicky se rió entre dientes, pero la buena noticia es que la prueba para convertirse en Anbu no tiene nada que ver con conocimiento o habilidad, y no nos llevará mucho tiempo. Se trata de cómo funciona tu mente. Y cuánto puede tomar, así que no se preocupe por tener que superar cualquier tipo de desafío aquí. La prueba realmente no es la palabra correcta, es más como una evaluación, lo que nos lleva a la primera prueba. Y Vicky señaló uno de los escritorios de los estudiantes, sobre el cual había un examen escrito. Responda las preguntas allí escritas y respóndalas con total honestidad. La única respuesta incorrecta es una mentira. Bueno. Naruto se sentó y leyó la primera pregunta. Tenga en cuenta que sus respuestas a las siguientes preguntas no se limitan a un simple sí o no. Se le recomienda utilizar detalles en sus respuestas. A veces se solicita a los Anbu que lleven a cabo operaciones encubiertas en las que Konoha debe negar cualquier participación. Si fallas en esa misión y se revela tu identidad, Konoha te declarará ninja desaparecido y no podrás regresar a la aldea. ¿Estás dispuesto a arriesgarte a esto? Naruto frunció el ceño y pensó durante varios segundos antes de escribir. Sí. Aceptaré este tipo de misiones y siento que soy capaz de llevarlas a cabo y, si no, recomendaré un shinobi o un equipo que considero más adecuado para la tarea. ¿Estás dispuesto a torturar a los ninjas desaparecidos y shinobi enemigos capturados para obtener información? Nuevamente, Naruto vaciló. Sí, estoy dispuesto. Si la seguridad de la aldea de alguna manera requiere que lo haga específicamente, lo haré, pero ciertamente habrá Anbu más capaces en este campo. ¿Estás dispuesto a asesinar a un compañero shinobi? Sí, siempre que no sean ninjas leales de Konoha. ¿Estás dispuesto a asesinar a un civil? Naruto recordó las atrocidades que Gatou había cometido en la Tierra de las Olas. Sí. Hizo una pausa y consideró tachar esto antes de recordar una de las lecciones de Iruka. Sonrió y añadió. Los objetivos civiles están parcialmente protegidos por las políticas de Konoha, que exigen que el contratista demuestre que no es un criminal civil, que tenga alguna razón por la que su objetivo debería morir y que el objetivo mismo no debe morir. Inocente, cuya definición es hasta cierto punto flexible. Confío en que mis superiores velarán porque se cumplan estas condiciones. Como shinobi, has demostrado tu voluntad de arriesgar tu propia vida en la batalla. ¿Estás dispuesto a arriesgar la vida de tus aliados? Solo si lo aceptan, sabiendo el alcance total de lo que se están metiendo. Incluso entonces, retendré a cualquier subordinado que considere poco probable que complete la misión y, por lo tanto, es probable que muera. Estoy seguro de que esto es evidente, pero me pareció correcto escribirlo de todos modos. ¿Estás dispuesto a poner a tus subordinados en una estrategia en la que esperas que mueran, pero se predice que el equipo en su conjunto completará la misión? Naruto frunció el ceño. Sé lo que se supone que debo escribir aquí. Se supone que debo decir que sí, pero mi respuesta es no. No, a menos que no haya absolutamente otra manera, y siempre hay otra manera. Lo encontraré yo mismo si es necesario. La misión irá perfectamente, yo me encargaré de ello. Detener. Se estremeció y observó con horror como Ibuki le quitaba la prueba. ¿Qué hice mal? Preguntó inmediatamente. Fue el último. En realidad, lo terminaste, sonrió Ibuki y le mostró que la pregunta más reciente estaba al final de la página y que no había una segunda página debajo. Ibuki examinó sus respuestas y se burló en voz baja. Idealista. Debería haberlo sabido, siendo tú un niño y todo eso. Naruto hizo una mueca. Ah, no es tan malo. Encuentro interesante tu respuesta sobre los asesinatos de civiles. No muchos shinobi piensan en eso. Aún así, debes saber que el programa Ambu te hará tener pensamientos más oscuros, chico. Después de dos años completos a largo plazo, probablemente estarás dispuesto a torturar a la gente, por ejemplo. Pero llegaremos a eso más tarde. Basta decir que pasaste. Esta prueba no era para ver si podías convertirte en un Ambu, sino qué tipo de misiones estás dispuesto a realizar al principio. Ahora comencemos el segunda prueba. Inoichi, estás despierto. El Yamanaka asintió y dio un paso adelante. Ponerse de pie. Naruto hizo lo que le dijo, e Inoichi continuó. Voy a escanear tu mente, para ver qué tan fuerte es y también para estar seguro de tu lealtad hacia la aldea, aunque realmente no lo dudamos. Esto correctamente, necesito su permiso. Adelante, respondió Naruto, luego palideció. Espera, eh, ¿sabes algo sobre, se detuvo impotente? ¿El nueve colas? Sí. Esta mañana me dijeron que abriste el sello, lo que teóricamente podría permitirle intervenir e impedirme leer tus pensamientos, pero ahora que te lo advertí, en teoría no debería interferir. Kurama en su forma de tamaño humano, saltó del pecho de Naruto y se dirigió directamente a Inoichi. Él. Soy un ser sensible con un nombre, por lo tanto eso no es la forma correcta de dirigirse a mí. Mi nombre es Kurama Otsuki. O Otsuki. Naruto, Inoichi y Viki repitieron todos a la vez. El nombre del clan de mi padre, explicó brevemente Kurama, y se sentó en el suelo. Continúa, señaló hacia la cabeza de Naruto con su única cola, notando con un toque de diversión que ninguno de los shinobi había mostrado ningún shock ante su llegada. Cierto, asintió Inoichi y puso sus palmas en las sienes de Naruto, accediendo a su mente sin necesidad de sellos manuales. Naruto parpadeó, viendo a Inoichi cerrar los ojos mientras el propio Hinchuriki no se veía afectado. Otsuki, dijo Inoichi nuevamente, incrédulo. Entonces, ¿quién era tu padre? ¿Un demonio aún más poderoso? Difícilmente, resopló Kurama. El nombre completo de mi padre era Goromo Otsuki, y lo conoces como el sabio de los seis caminos. Los ojos de Inoichi se abrieron como platos. No puedo imaginar cómo ustedes, los humanos, lograron perder la pista del que posiblemente sea el nombre más importante en la historia de su raza. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué no están aterrorizados de mí? El informe de Hiraiya-sama explica detalladamente su situación. Ibiki hizo una pausa. Además, no eres tan intimidante cuando eres de tamaño humano. Si no lo supieran mejor, podría confundirte con una invocación. Kurama se rió ante eso. Eres honesto, al menos. Ibiki no pudo pensar en ninguna manera de responder a eso, así que permaneció en silencio hasta que Inoichi quitó sus manos de la cabeza de Naruto. ¿Cómo se veía ahí dentro? Es pasable, respondió Inoichi. Puede soportar una cantidad considerable de trauma mental y recuperarse de él, pero nada como lo que los reclutas mayores habituales pueden soportar. Sin embargo, tiene una cosa a su favor. La voluntad de fuego, a lo grande. Sus ideales están integrados en el conocimientos de su psique. Es mi opinión profesional que él puede manejar el deber Anbu sin lugar a dudas. Y eso nos lleva a la tercera y última prueba. Ibiki se volvió hacia Naruto con una expresión muy seria. Necesito tu permiso para llevarlo a cabo. Naruto abrió la boca para preguntar qué era, pero Ibiki continuó. Voy a mostrarte un genjutsu que tomará la forma de la persona que más ama siendo asesinada. Los ojos del hinchuriki se abrieron como platos. Recuerda que es solo una ilusión. Después de unos momentos de silencio, Naruto asintió. Hazlo. Ibiki hizo algunos sellos manuales rápidos y llamó. Ilusión demoníaca. Vislumbre de la muerte. Inata apareció frente a Naruto, junto con un kunai flotando en su garganta. El corazón de Naruto inmediatamente comenzó a latir con fuerza. Aunque sabía que era solo una imagen, no pudo evitar entrar en pánico. Empezó a alcanzarla, pero ya era demasiado tarde. El kunai pasó por su tráquea y la abrió. Fue todo lo que Naruto pudo hacer para evitar gritar. Se estremeció violentamente y miró hacia otro lado con un grito ahogado. Después de varios largos segundos de silencio, Naruto se volvió temblorosamente hacia donde había estado Inata. La ilusión había desaparecido y no había señales de que fuera otra cosa que un genjutsu. No había sangre en el suelo, ni kunai, ni olor a sangre, nada. Yo, creo que lo entiendo, respiró Naruto, todavía temblando sutilmente. El propósito de esta prueba es ver qué tan tranquilo puedo estar cuando veo un genjutsu como este. No, respondió Inoichi. Es para ver si puedes mantenerte cuerdo si esto realmente sucede, y concentrarte en la tarea, terminar la misión. Entonces fallame, Naruto se estremeció de nuevo. No habría podido soportar eso si no me hubieras dicho que era genjutsu. Nuevamente, el silencio se cernió pesadamente sobre la habitación, hasta que Ibiki esbozó una pequeña sonrisa. Bienvenidos a los Sambu. Naruto abrió la boca sin comprender. Pero, solo dije que me fallaras, antes preguntaste sobre un escenario como la décima pregunta de los exámenes Churunin. Esto es todo, chico. La sonrisa de Ibiki se amplió. Las dos primeras pruebas fueron para ver cuánto podía soportar tu mente, y ahora has pasado la tercera prueba admitiendo responsablemente lo que no puedes manejar. En pocas palabras, esperamos que seas un shinobi, no un sociópata. Lo que acabas de ver es algo que no se puede esperar que ningún shinobi acepte. Seguimos siendo seres humanos y, para nuestra especie, la conexión con nuestros seres queridos es lo que nos impulsa instintivamente a sobrevivir. Naruto asintió con comprensión. ¿Quieres decir, yo realmente, así es? A partir de ahora, eres un Anbu, pero en realidad no puedes actuar como tal hasta que terminemos de resolver algunas cosas más. Tu máscara, tu tatuaje, tu equipo, hablando de eso, por favor. Haz un esfuerzo por ocultar tu identidad cuando estés en misiones. Empuña una espada diferente, mantén tu cabello rubio oculto, no confíes demasiado en tu jutsu de viento, ese tipo de cosas. X me pregunto si Naruto-kun está bien, y Nata suspiró y ajustó su agarre sobre la pesada caja de cartón que llevaba, caminando por una calle que de otro modo estaría vacía al atardecer. Realmente necesito dejar de pensar así. Estaba con Hiraiya y dos de los mayores de Konoha, y acababa de ser ascendido a Chunin. No hay manera de que estuviera en peligro en esa habitación. Pero, ¿y si se trata del 9 Colas? Incluso hubo civiles que lograron deducir que estaba conectado con él, aunque no saben que es un Hinchuriki. Si hay un grupo de shinobi que piensan de la misma manera, ¿qué pasa si Koharu y Murason? El agarre de Nata sobre la caja se hizo más fuerte y se giró. Sé que esto es una locura, pero aún así, sus ojos se abrieron y el corazón se le subió a la garganta. Un shinobi con una máscara ámbula estaba siguiendo. El ninja giró suavemente en una esquina hacia un callejón, casi como si se dirigiera en esa dirección todo el tiempo. Pero para Oniuga, la vista es el sentido más importante y más perfeccionado. Vio a su acosador sutilmente tenso antes de darse vuelta, dándose cuenta de que había sido descubierto. Yakugan llamó en voz baja y miró a través del edificio detrás del cual él se escondía. El ambu llevaba una capa blanca con mangas sobre su uniforme, lo que significa que era un líder de escuadrón. Normalmente esto habría ocultado su equipo, pero Inata enfocó su yakugan para ver fácilmente a través de la capa. Su uniforme era típico de los ambu de Konoha. Una camisa y pantalones negros sin mangas. Protectores de brazos metálicos forrados con tela negra. Un chaleco antibalas gris sin bolsillos en el exterior. La única anomalía fue su espada. En lugar del típico chokutou con una empuñadura y una funda sintéticas grises a juego, su arma tenía una hoja ligeramente curvada, una empuñadura con espacio para una sola mano y un mango y una funda sintéticos blancos. Como un chokutou ambu, no tenía protección y la empuñadura y la vaina fluían juntas suavemente. Él usa kenjutsu con una mano, como Naruto-kun, observó. Sé cómo contrarrestar ese estilo. Luego parpadeó y su mirada se dirigió hacia su máscara. No podía ser, la máscara tenía una apariencia vagamente canina, pero como la mayoría de las máscaras ambu no representaba claramente a ningún animal específico. Las únicas marcas en la máscara eran seis cortes anaranjados en las mejillas, como tres gruesos bigotes a cada lado. Combinado con la capucha que cubría su cabello, esto significaba que la identidad del shinobi estaba completamente oculta. No puede ser. Su visión atravesó la máscara y la capucha, revelando la sonrisa característica de Naruto debajo. En Naruto, ella sonrió y suspiró aliviada. Ellos, lo convirtieron en un ambu. Ella se giró, todavía sonriendo levemente. No entiendo qué está pasando aquí, Naruto-kun, pero eres tú bajo esa máscara y estás sonriendo. Esto es solo otra broma, ¿no? Comenzó a caminar de nuevo y mantuvo su Byakugan activado. ¿De verdad estás tratando de acercarte sigilosamente, Naruto? Ella parpadeó, mirándolo formar el sello con la mano del tigre, todavía sonriendo. Ninjutsu, el aire se espesó con niebla a su alrededor. ¿El jutsu de la niebla oculta? Preguntó en voz baja pero en voz alta. Ah, el chakra en esta niebla parece brillar cuando uso el Byakugan, lo que significa que no puedo ver a través de él. Apagó su doujutsu y se giró para esperar la llegada de Naruto. Preguntó, Naruto-kun, ¿por qué haces todo esto? Preguntó en voz alta. Así que me viste. Naruto se paró rápidamente frente a ella y se quitó la máscara para mostrar una sonrisa tímida. Perdón si te preocupé, Inachan. ¿De qué se trata todo esto? Inata le devolvió la sonrisa para demostrar que no estaba molesta. ¿Estabas tratando de hacerme una broma de alguna manera? ¿Y ese traje ambú es real? Acabo de terminar de unirme a los andú, comenzó Naruto su explicación, y te encontré lo más rápido que pude, luego esperé a que la calle estuviera vacía excepto por nosotros. Me dijeron que si quería revelar mi identidad, tuve que hacerlo de forma segura y solo con un pequeño número de personas en las que confío. Obviamente comenzaría contigo. ¿Entonces no estabas tratando de hacerme una broma? Naruto se rió a carcajadas. Tal vez un poco, pero si lo llevara demasiado lejos, pensarías que realmente estaba tratando de lastimarte, y tendríamos nuestro examen Chunin nuevamente. Imagina cuántas cosas romperíamos si hiciéramos eso aquí. Inata asintió y Naruto miró la caja en sus brazos. ¿Qué es eso? Mi nueva armadura, respondió ella. Tenten lo terminó esta mañana y me lo dio después de que salimos de la academia. Sacudió la caja suavemente y Naruto se sorprendió al escuchar el metal tintineando en el interior. Junto con algunos prototipos de armas, ella me pidió que probara. Entonces, Ambu, higi lo preparó, admitió Naruto, en su testamento. Aún no entiendo completamente por qué, pero hasta ahora conozco tres razones. Una, quería que ganara experiencia como ninja, lo más rápido posible. Dos, está esto. Metió la mano en su bolso y sacó un libro negro sin marcar. El libro de Bingo. Él quería que yo tuviera uno, y estaba completamente fuera de discusión para mí ser un Hounin en mi nivel actual, que solo dejaba a Ambu. Lo que me lleva a la tercera razón. Usar esta máscara me da una ventaja táctica. Contra Akatsuki, se dio cuenta Inata. No solo ellos. Higi sabía de un grupo de personas dentro de Konoha que me quieren muerto. ¿Por el nueve colas? No es tan simple, es más como si yo fuera una amenaza para sus planes. Los planes de Danzou. Los ojos de Inata se abrieron de inmediato. Los Ambu tienen un nivel de autorización mucho más alto que Genin y Chuounin, y Higi esperaba que con esta máscara pudiera abrir más puertas cerradas e interferir con esta conspiración. Inata asintió y luego palideció. Espera. Si ahora eres Ambu, nos pondrán en equipos separados. Ah, también me dieron una salida a eso. Esta capa Ambu blanca significa que soy un líder de escuadrón, o lo seré cuando reúna mi equipo. Nuestro equipo, en realidad. Dejó escapar un suspiro de alivio y Naruto continuó. Junto contigo, estoy seguro de que Gaara y Tenten son una buena idea para el equipo, pero solo se me permite un miembro más después de eso. Debería ser Kiba, oh. Kiba en realidad estaba hablando de formar un equipo con Shikamaru y Chouji, y Inata hizo una pausa. Lo sé. ¿Qué pasa con Aku? Naruto consideró esto. Es fuerte y no ha sido asignado a ningún tipo de escuadrón, sí, claro, hablaré con él al respecto. Gracias, Ina-chan. Se volvió a poner la máscara y añadió. Voy a ir a casa y quitarme este uniforme. ¿Quieres reunirnos en casa de Ichiraku para cenar? Claro, respondió ella con una sonrisa. Iré a casa y me ocuparé de mi equipo también. Ella se encogió de hombros con la caja todavía en sus manos, haciéndola sonar. Cierto. Nos vemos en aproximadamente, una hora. Ella asintió y él sonrió bajo su máscara. Adiós, Ina-chan. Disipó la niebla oculta y se alejó rápidamente. ¿X qué pasa ahora? Gaara frunció el ceño ante su plato de ramen de carne de Ichiraku, luego se volvió hacia Tenten. Mi sensei, Baki, ha estado hablando con los ancianos de tu aldea, comenzó, dándose cuenta de inmediato de lo que ella quería decir. Han acordado que debería quedarme en Konoha por ahora. De alguna manera han llegado a la conclusión de que Akatsuki tiene la intención de hacer un movimiento pronto, solo para probar las aguas. Parece que la red de espías de Hiraiya tiene a alguien vigilando a Akatsuki, sino a uno de sus miembros que al menos un contacto que utilizan con frecuencia. ¿Entonces Akatsuki viene aquí? ¿Por ti? Tenten dejó sus palillos. ¿Qué tan pronto? ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? No te preocupes por eso, ellos, ella lo fulminó con la mirada. No creas que puedes convencerme de no estar allí para luchar contra ellos contigo. Te conozco mejor que eso, respondió con calma. Estaba a punto de decir que su única base conocida está entre las tierras del viento y el fuego. Si quisieran, podrían estar aquí en dos días, pero la información que tienen sus mayores afirma que no se han reunido todos en un solo lugar en años. El contacto también especificó que Akatsuki probablemente enviaría solo dos miembros aquí, lo cual deberíamos poder manejar si los esperáramos. ¿Por qué dos? ¿Y cómo sabes todo esto? El contacto afirma que esto es típico de su plan. Dos miembros salen solos para derribar y capturar un Hinchuriki, llevarlo de regreso a la base más cercana y extraer al biju que está dentro, matando al anfitrión. En cuanto a cómo lo sé, estaba en la sala cuando Baki, los ancianos y varios Anbu estaban discutiendo sobre ello. Después de todo, soy uno de los dos objetivos de este ataque. Gaara hizo una pausa para tomar un bocado de ramen. Lo que me confunde es que solo somos nueve, ninguno de los cuales ha sido atacado de esta manera. El cuarto Mizukage, Yagura, era el Hinchuriki del Tres Colas y es el único Hinchuriki actualmente desaparecido, pero nunca hubo cualquier señal de la participación de Akatsuki en su desaparición. Tenten frunció el ceño y contempló esto en silencio. Entonces, ¿cómo se entera el contacto del plan? Ella levantó una mano. No respondas a eso, en realidad, el contacto es un miembro de Akatsuki, ¿no? Gaara asintió. Esa también fue mi conclusión. Si es cierto, entonces en realidad solo tenemos nueve criminales de rango S con los que lidiar, y tenemos uno de nuestro lado. Bolsa de carne. Shukaku rugió alegremente, haciendo que Gaara se agarrara la cabeza con dolor. Nunca vas a creer esto. Cállate ahí dentro, respondió Gaara, luego se dirigió a Tenten. Shukaku quiere hablar conmigo un momento. Ella asintió y siguió comiendo. ¿Qué es? Kurama acaba de contactarme a través de la dimensión bestia con cola. El único cola se rió. También logramos llegar a Isobu y Chounei. Recuerdo el nombre de Kurama, notó Gaara. El zorro de nueve colas dentro de Naruto, ¿pero quiénes son Isobu y Choumei? Isobu es el tres colas, mi hermano, y Choumei es el siete colas, mi hermana. ¿El tres colas? Gaara exclamó en voz baja. Pero estaba sellado dentro de Yagura. ¿Eso significa que el cuarto Mizukage todavía está vivo? Así es. Isobu y su Hinchuriki se esconden en la tierra del hierro. Sin embargo, tu conexión conmigo es una mierda, y eso, combinado con la interferencia de este sello, significó que me sacaron de la dimensión de la bestia con cola después de aproximadamente un minuto. No sé qué pasó después de eso, pero Kurama parecía francamente humilde con nosotros. Fue esperuznante. Hablaré con Naruto sobre todo esto. Gracias Shukaku. Gaara se giró, abriendo la boca para compartir su nueva información con Tenten, pero sus ojos se abrieron un poco y miró más allá de ella para ver a Naruto acercándose a Ichiraku Ramen vistiendo su viejo traje naranja. Naruto, ¿ya has oído de Kurama sobre Isobu y Choumei? Isobu y Choumei, Naruto se rascó la nuca. Mencionó esos nombres hace un tiempo, sí. Son dos de las otras bestias con cola, pero olvidé cuáles, ¿sabes? Tres y siete, respondió Gaara. Shukaku acaba de hablar con ellos y cree que Kurama todavía lo está haciendo mientras hablamos. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. ¡Genial! Él exclamó. Cuanto antes nos reunamos los nueve, mejor preparados estaremos para cuando Akatsuki decida actuar contra nosotros. Kurama no me ha dicho nada todavía, así que todavía debe estar en la dimensión de la bestia con cola. ¿Ya sabes lo que es eso, bien? Gaara asintió. De todos modos, hablaré con Kurama cuando termine. Se supone que Ina-chan se reunirá conmigo aquí en unos minutos, pero ya que ustedes están aquí, también podría decirles, sonrió. Nosotros dos nos uniremos a un nuevo equipo ahora que el equipo 8 Genin ha sido disuelto. Está siendo dirigido por un Capitán Anbu, y él los quiere a ustedes dos en el equipo. Gaara y Tenten siguieron la mirada con los ojos muy abiertos de Naruto y vieron a Hinata acercándose. En lugar de su traje de civil completo con su sudadera con capucha recién reemplazada, llevaba su nueva armadura. Llevaba un traje ceñido similar al que llevaban Gui, Le y Tenten, pero las similitudes terminaban ahí. Su traje estaba hecho de una tela un poco más gruesa y de aspecto más pesado, pero aún era elegante y suave sobre su cuerpo, nada voluminoso. El traje tenía un patrón de camuflaje digital marrón como ella había solicitado, pero Tenten había hecho que el patrón se desvaneciera gradualmente en un marrón ligeramente más claro sobre su vientre y el interior de sus brazos y piernas. En su espalda y en la parte exterior de sus brazos, el marrón era ligeramente más oscuro. Había bandas de cuero marrón chocolate de 5 centímetros de ancho en la parte exterior de sus brazos y piernas, desde las muñecas hasta el cuello y desde los tobillos hasta la cintura, respectivamente. Se había quitado la diadema que colgaba de su cuello y ahora la llevaba como cinturón. En su hombro derecho había una pequeña placa de metal curvada con un acabado gris opaco que no reflejaba la luz del sol, y escondido debajo había un Fuinjutsu Uzumaki. También llevaba guantes sin dedos de suave cuero negro y llevaba otro Fuinjutsu. Como esto cubría el anillo de bronce en su mano derecha y le impedía abrir su arma, ahora la llevaba en una funda de cuero negro en la espalda. Vaya, respiró Naruto. Kakami, Ina-chan, te ves bien. No está nada mal, estuvo de acuerdo Tenten. Entonces, sabemos que le gusta, señaló con el pulgar a Naruto, quien se sonrojó levemente, ¿pero qué hay de ti? Es cómodo, respondió Inata después de un momento y se sonrojó ante el comentario de Naruto. Y. Ella activó el sello de barrera escondido debajo de la hombrera. También funciona muy bien. El nuevo Uzumaki Fuinjutsu lanzó una barrera drásticamente diferente a la del prototipo original de Tenten. En lugar de aparecer como una sustancia parecida al vidrio soplado transparente, la nueva barrera parecía brillar débilmente en un color azul pálido. Un examen minucioso revelaría que en realidad se trataba de un patrón de pequeños hexágonos alargados verticalmente encajados para formar toda la barrera. Los delgados y tenues bordes de los hexágonos brillaban más verdes que el resto de la barrera. Cuando Inata desactivó su nueva capa de defensa, Tenten asintió con satisfacción. Entonces, ¿qué pasa con los guantes? ¿También funcionan? Perfectamente. Inata formó una pequeña bala de agua en su mano derecha y la dejó flotar allí, sin usar ningún sello manual. Gracias, Tenten. Es una obra maestra. ¿Qué pasa con los prototipos que te di? Preguntó la inventora con entusiasmo. ¿Ellos también trabajaron? La sonrisa de Inata cayó y sacó la primera arma de su bolsa. Parecía ser una caja delgada y alargada con correas que cabían sobre el antebrazo del portador, pero la hoja de doble filo destinada a ser retraída dentro de esta cacasa y liberada desde el extremo de la muñeca estaba suelta fuera del extremo. Lo siento, pero tan pronto como probé este, el mecanismo se hizo añicos por completo. Maldición. Tenten suspiró. Estaba tan seguro de haberlo hecho bien, está bien, ¿qué pasa con la capa con la barrera? Al principio funcionó, respondió Inata, pero cuando la tela se movió, la barrera no pudo seguir flexionándose en tantas direcciones a la vez. Se desestabilizó y se apagó. Pude volver a encenderla, pero en lo mismo siguió pasando. Sacó un pergamino de su bolso. Lo sellé aquí para ti. Entonces, si la barrera no puede seguir el ritmo del susurro de la ropa holgada, Tenten frunció el ceño, entonces no podré hacer una versión más holgada de la armadura, sorbió un poco de ramen, luego preguntó. ¿Funcionó alguno de los otros prototipos? Sí, respondió Inata, y sacó otro pergamino, colocándolo al lado del primer pergamino y la hoja del brazo. Los brazaletes funcionaron muy bien, en realidad, pero como los sellos se activan con el mismo flujo de chakra que mi armadura de barrera, no pude usar la barrera sin liberar el Fumashuriken. Todos ellos. ¿Fumashuriken? Preguntó Naruto, interesado. Tenten le entregó el pergamino. Aquí hay un par de brazaletes de cuero, cada uno con un sello que contiene 12 Fumashuriken. Los sellos están al final de la muñeca, justo debajo de la palma, y puedes abrirlos directamente en tus manos. Pero si no lo hacen, no trabajo con los trajes de barrera, la inventora se encogió de hombros. Supongo que solo puedes usar uno u otro. ¿Puedo usarlos entonces? Preguntó. Se supone que debo cambiar mi estilo de lucha con Bambu de todos modos, así que también podría probar una nueva ama. Claro, respondió Tenten con una sonrisa. Son todos tuyos. Se volvió hacia Hinata. Aún queda el kunai. ¿Ese funcionó? Más o menos, admitió Hinata, y sacó un kunai de su bolsa. Gaara notó que era alargada y pintada de negro, similar a la espada Sunambu que le había dado a Tenten. Lo lanzó hacia la calle, y esta acción abrió un kunai normal de la punta de la espada en su mano. Tenten observó con interés, dándose cuenta de que la espada abierta no voló con suficiente impulso como para ser de alguna utilidad. ¿Puedo arreglar esto? Señaló, Hinata le entregó el kunai. Sí, mira, el problema es que tu Esuin no tiene suficiente fuerza para lanzar el kunai correctamente. Tal vez si modifico el sello para que tome aire presurizado pasivamente y dispare el kunai con más fuerza, sí, eso debería funcionar. Gracias, Hinata. Eso solo deja la espada. ¿Cómo te fue? Hinata sacó una empuñadura de kunai sin espada de su bolsa. El mango, más grueso de lo normal, simplemente terminaba en una sección transversal circular suave con un agujero en el centro. Hinata impulsó su chakra en el mango, activando un sello de almacenamiento que liberó una hoja de katana de tamaño completo. La espiga se bloqueó dentro del mango, convirtiéndola en una espada completamente funcional. Funciona, anunció con una sonrisa, y volvió a sellar la hoja dentro de la empuñadura antes de devolvérsela a su creador. Luego, se volvió hacia Naruto. Naruto. Entonces, Naruto-kun, se suponía que íbamos a estar aquí en una cita, así es, Naruto asintió con una sonrisa, luego dio un paso adelante y la besó, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y acercándola. Y te ves hermosa, murmuró. Hinata se sonrojó de un rojo más intenso que en mucho tiempo, pero no del tono granate oscuro con el que tenía una larga historia. En-Naruto-kun, miró hacia Tentenigara, avergonzada, luego simplemente decidió devolverle el beso, suspirando contenta en sus labios y apoyando sus brazos alrededor de sus hombros. Gracias. ¿Eh? Se apartó ligeramente. ¿Para qué? Dijiste que me veo hermosa, aclaró, con el rostro todavía algo sonrojado. Gracias. Pero es verdad, respondió, sin entenderlo del todo, entonces, ¿por qué agradecerme? Hinata sonrió ampliamente y lo besó de nuevo. No importa. Tenten miró por encima del hombro a los tortolitos y luego se encogió de hombros. ¿Eh? ¿Por qué diablos no? Gahara. ¿Eh? Él se giró para mirarla y sus ojos se abrieron significativamente cuando ella se abalanzó para besarlo apasionadamente. Después de un momento de vacilación, su sorpresa se disipó y le devolvió el beso. Tenten, vamos a entrenar de nuevo esta noche. La inventora sonrió ampliamente y besó a Gahara nuevamente. ¿Crees que puedes llevarme? Tengo una bestia con cola de mi lado, respondió con un rastro de su antigua lujuria de batalla mostrándose en una sonrisa. ¿Crees que puedes llevarme? Eh, comenzó Naruto vacilante, ustedes dos se estaban besando hace dos segundos. ¿Ahora están hablando de pelear? ¿Por qué? Nos gusta pelear entre nosotros, comenzó a explicar Gahara. Nos hacemos más fuertes y más unidos al mismo tiempo. Su sonrisa se amplió hasta convertirse en una amplia sonrisa, aunque todavía lo hacía parecer mucho más estable que antes. Cuando lucho contra Tenten, me siento más vivo que nunca. El poder que fluye a través de nuestros cuerpos, el campo de batalla siendo destrozado por nuestros poderes, las colisiones de nuestras armas entre nosotros, cuando lucho contra ti, Tenten, lo sé. Exactamente por qué estoy aquí en este mundo, la razón de mi existencia, esa razón eres tú. Tenten le devolvió la sonrisa, imitando inconscientemente la propia sonrisa malvada de Gahara. Naruto se aclaró la garganta en silencio, llamando la atención de ambas partes. Uh, eso fue realmente conmovedor y un poco esperuznante, pero no podrían empezar a pelear aquí. Y Chiracus tiene el mejor ramen en la Tierra del Fuego, y odiaría verlos a ustedes dos destruir el lugar. No te preocupes, respondió Tenten, y su sonrisa comenzó a desvanecerse lentamente. Gahara y yo hemos elegido un lugar para nuestras peleas, donde solo destruimos árboles muertos y rocas. X cuando los dos jóvenes ninja llegaron al campo de entrenamiento elegido, el sol hacía tiempo que había terminado de ponerse. La luna estaba casi llena sobre un claro en un bosque muerto y quemado, cortesía del nueve colas, con el suelo todavía agitado y destrozado en algunos lugares por sus garas. Las rocas que alguna vez estuvieron enterradas bajo tierra habían quedado expuestas a la superficie, donde arbustos y árboles jóvenes comenzaron a crecer sobre ellas. Un día, esos árboles serían tan altos como los restos quemados que se elevaban sobre ellos, pero sin la liberación de madera del primero Kage tomaría aproximadamente 100 años. Mancha, Kurosi. Tenten tomó su cinturón, donde su pergamino favorito estaba encajado en un mecanismo accionado por resorte. Abrió el pergamino y el mecanismo hizo clic cuando se bloqueó en su lugar, dejando que el papel sellado colgara de su cintura. Pulsar un botón lo retraería en un instante. La ira del cielo. Armado con un puñado de explosivos, Tenten cargó y se sorprendió al ver a Gahara hacer lo mismo, juntando su arena en una forma humanoide alrededor de su propio cuerpo. Estiró su cintura para presionar el botón y retraer el pergamino en caso de que Gahara intentara arrancarlo con su arena, luego terminó de cerrar la distancia entre ellos y envistió su mano derecha en el torso del avatar del fin de Gahara. Justo antes de que los explosivos estallaran, los brazos de arena negra de Gahara pasaron más allá de Tenten y se transformaron en una cúpula que mantenía a Tenten dentro. Su ataque detonó, arrojándola contra la pared, y Gahara emergió del interior del torso abollado de la criatura de arena para enfrentarla con espada en mano. Mejoraste tu barrera, observó, reconociendo el nuevo estilo por el que llevaba Inata. Tenten asintió y se sacudió el polvo mientras estaba dentro de la estructura de arena de Gahara. Su barrera, a diferencia de la de Inata, brillaba con un rojo vivo, y las baldosas hexagonales que formaban su armadura se distinguían por bordes de color naranja opaco. No sé con seguridad por qué la armadura de Inata tiene un color diferente al mío, pero creo que tiene algo que ver con afinidades. Inata tiene la elemento agua, y la suya es azul. La mía es roja, para la elemento fuego. Gahara levantó su espada y adoptó una postura básica de Kenjutsu que Tenten le había enseñado, luego corrió hacia ella y la atacó. Metió la mano en su bolsa y sacó la empuñadura del kunai sin hoja que Inata le había devuelto, luego abrió la hoja dentro para completar el arma y detener el ataque de Gahara. Con Kenjutsu, ella tenía la ventaja, pero él estaba blindado con arena de diamantes, por lo que cualquier golpe que ella le diera era tan inofensivo como sus explosivos y su arena. En resumen, ninguno de los dos podría lastimar al otro, lo que significa que una pelea como esta se prolongaría tanto como quisieran. También significaba que Gahara no tenía motivos para no crear un brazo de arena negra detrás de Tenten, envolverla con sus garras y levantarla hacia el cielo mientras él permanecía cerca del suelo. Mientras dirigía mucha más arena negra para envolverla, también le extendió los brazos a los costados, impidiéndole abrir más explosivos. Tenten se aseguró de que su ninjutsu de barrera estuviera usando tanto chakra como el sello podía usar, ya que esperaba que él usara su ataúd de arena con ella, pero en lugar de eso dejó que la arena cayera suelta en una colina en el aire, para su sorpresa. Lentamente, logró mover sus brazos y piernas lo suficiente como para hacer que la colina colapsara parcialmente, dejando al descubierto su cabeza. Ella jadeó por aire, luego miró a Gahara antes de darse cuenta de que parecía estar parado en el aire frente a ella. ¿Cómo estás haciendo eso? Preguntó después de un momento. Estoy levitando mi armadura de arena mientras todavía estoy dentro, respondió. Ahora, primera encarnación, corrupción. Tenten gritó cuando el montículo de arena que la sostenía cayó, extendiéndose en el aire para crear un panel plano de arena sobre el que ambos podían pararse. Se sacudió el polvo y miró a su alrededor para ver cuán amplia era la superficie. ¿Entonces ahora vamos a pelear en el cielo? Preguntó ella, confundida. ¿Por qué desperdiciar tu chakra para mantenernos a los dos aquí arriba? ¿Qué te hace pensar que me quedaré aquí? Sonrió sombríamente, justo antes de que se abriera un agujero en la arena bajo sus pies. Inmediatamente cayó en picado y el agujero en la arena se selló solo después de pasar. Tenten aprovechó la oportunidad para abrir su pergamino nuevamente y llenar ambas manos con bolas de papel explosivas. Se quedó allí y miró a su alrededor, esperando la emboscada de Gaara con una sonrisa. Le tomó el tiempo suficiente para moverse y, por un breve momento, ella olvidó que estaba parada sobre arena negra, y fue entonces cuando él golpeó, sobresaltándola lo suficiente como para gritar en voz alta mientras la plataforma de arena se distorsionaba salvajemente en montañas escarpadas y valles. Fue lanzada aún más alto en el aire y perdió el control de varios paquetes de etiquetas explosivas, pero cuando el impacto pasó, se recuperó y arrojó las armas que le quedaban en las manos, detonándolas cuando tocaron la arena de Gaara. Tengo que atravesar esa arena para alcanzar a Gaara, pero no puedo simplemente hacerle un agujero y caer al suelo. Incluso con esta barrera, el impacto desde esta altura me mataría, y eso solo me deja una opción. Tendré que usar su arena para amortiguar mi caída. Se agachó hasta el pergamino que fluía desde su cadera, abrió docenas de esferas explosivas y las dejó caer sobre la barrera de arena antes de detonarlas. Ella sonrió cuando el humo se disipó, mostrando que la barrera se había roto en corrientes de arena negra que caían, y cruzó los brazos a los costados apuntando a uno. Pudo alcanzar la arena que caía y aplastarse contra ella, y luego esperó hasta que se acercara al suelo antes de iluminar su barrera y revelar su ubicación a Gaara. No puedo dejar que me atrape. Sintió la arena debajo de ella golpear el suelo y desacelerar rápidamente, aturdiéndola por un momento antes de arrojarse desde lo alto del montículo o al suelo debajo de él. Se puso de pie y corrió hacia Gaara, agachándose y rodando bajo un brazo de arena negra para continuar acercándose. Ella saltó hacia adelante y lo derribó al suelo, sacando un cuna y en un instante y presionándolo contra su cuello. Después de una rápida mirada hacia el cielo para confirmar que no estaba preparando un ataque desde arriba como la última vez, ella sonrió. Te tengo esta vez. Y yo te tengo a ti, respondió con calma. Sus ojos se abrieron brevemente antes de que innumerables granos de arena bajo su armadura comenzaran a correr sobre su piel en todas direcciones. Ella gritó y se apartó de él, riéndose histéricamente mientras él le hacía cosquillas. Se retorcía en el suelo impotente, riendo y tratando de quitarse la arena que ya estaba debajo de su ropa. Okami, jeega Ara, detente. De detente, eso hace cosquillas. Él obedeció después de un momento, y ella se relajó cuando la arena dejó de moverse, recostándose de espaldas junto a él. Realmente pensé que te tenía esa vez, jadeó. ¿Cómo hiciste eso? Te vi montando ese chorro de arena hasta el suelo, con tu barrera inactiva, e hice que un poco de esa arena fluyera a través de la tela de tu traje, explicó. Ella gritó y se sonrojó furiosamente cuando él se levantó y la inmovilizó como ella lo había hecho con él un momento antes. Gaara, ¿qué estás haciendo? Tenten, gracias. Se inclinó más cerca para besarla, presionando su pecho contra el de ella. ¿P para qué? Ella logró responder después de que el verso lamentablemente terminó por existir. X. En la frontera entre las tierras del viento y el fuego, un joven contemplaba su camino en la vida y el siguiente paso que estaba a punto de dar en ese camino. Solo tenía 17 años, pero parecía y se sentía mucho mayor, con las agugas en el rostro, la visión desvaída y un pasado horrible. Sin mencionar su futuro aún más aterrador. Nunca me vi obligado a entrar en esta vida, reflexionó una vez más. La elegí yo mismo y no me arrepiento de mi elección. A fin de cuentas, podría estar mucho peor. Oye, Itachi. Habló un hombre inexplicablemente de piel azul con un paquete de vendas blancas en la espalda. ¿Conoces este terreno mejor que yo, entonces, qué tan lejos estamos ahora? Lo he dicho antes, Kisame. Itachi miró en dirección a su pueblo natal sin parpadear. Su sharingan, como siempre, estaba activo y captaba cada detalle del paisaje que observaba. Llegaremos temprano en la mañana, justo después del amanecer. Correcto. ¿Pero no deberíamos ir un poco más rápido y llegar allí durante la noche? Podríamos atrapar al 9 colas sin luchar si está dormido en ese momento. Entiendo tu punto, pero una entrada durante la noche es más probable que despierte sospechas, ya que nuestras identidades están ocultas por estos sombreros y capas. Si Anbu nos sigue cuando nos encontramos con los Hinchuriki, entonces estamos mucho menos es probable que escapemos sin complicaciones como lo solicitó el líder Sama. Por otro lado, deberíamos poder someter a Naruto Uzumaki si está solo. Después de todo, solo tiene 13 años. Cuando tenías 13 años, mataste a todo el clan Uchiha, respondió Kisame con una sonrisa. No debemos subestimar al niño por su era. Todavía tiene el poder del 9 colas en la punta de sus dedos, sin mencionar el Rinnegan. Si se parece en algo al líder Sama, él no lo es. El Sharingan de Itachi giró alrededor de sus pupilas mientras se giraba para mirar a su compañero. Debes recordar, Kisame, que yo era Anbu cuando tenía 13 años. Naruto, a pesar de toda su fuerza potencial, no es Anbu, es un genin. Podemos manejarlo con poca o ninguna dificultad.